Uno, tres, uno No somos iguales, aunque copien mucho La rama que yo tengo, no cualquiera crece en bulto Y aquí en los United, mi marca yo la surto Con pinta de payaso, nos verán en mucho rumbo Se expanden los sabores, así quieren los clientes Si no fuera tan buena, no gastarán sus billetes La presentación cambia, con múltiples colores Me he convertido en moda, lo trae muchos seguidores Móvidas en la prepa, juntando la experiencia No fui el más querido, siempre hubo mala leña Sin miedo a las apuestas, aposté hacia el futuro Hoy sonrío contento, recordando lo que hubo Exótico es mi vida, exótico es el toro Verdes son los billetes, color lila, crece el oro Compadre los artistas, llevan la marca plasmada Sonriendo el payaso, disfrutando la tonada No somos iguales, aunque copien muchos La rama que yo tengo, no cualquiera crece en bulto Aquí en los United, mi marca yo la surto Andan representando payonazos en mucho rumbo ¡Ay, no más!